Cuando vayan pasando pongan música bien fuerte de la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pueblo y si tienen algún trago digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti y en caravana tras de mi me sigan en su carro Última caravana la quiero disfrutar como si estuviera vivo con algo